¿Cómo hacer más dinero? ¿Cómo puedo verme más joven? ¿Cómo tener más libertad? Quiero tener una vida mejor. Quiero ser feliz. Necesitamos hablar. Quiero preguntarte algo. ¿Qué estás haciendo con tu vida? Comenzamos bien, pero los años pasan, envejecemos y nos asustamos. Nos asustamos de las deudas, de perder nuestra salud, de envejecer. Te entiendo. Yo también tengo familia. Ya sabes, algo por qué luchar. Y no quiero que nada me lo quite. Ni mi jefe, ni mis finanzas, o mi edad. Pero, ¿qué pasaría si no te pudieran despedir? No tiene que suceder. ¿Qué pasaría si la edad tan solo fuera un número? Lo es. Lo presentaron en las revistas Harper's Bazaar, Vogue y Cosmo. Los medios lo promueven como el último descubrimiento en anti-envejecimiento. ¿Qué es? Se le llama Sistema para Intensificar la Juventud. O Jess. Y lo componen lo último en productos para el cuidado de la piel y nutricionales. Utilizando solo los ingredientes más puros. Jess aborda el envejecimiento de una manera nunca antes lograda. Con última tecnología y resultados clínicamente probados. Está revolucionando la industria a un nivel global. Un poderoso grupo de productos que funcionan de adentro hacia afuera, mientras que otros funcionan desde afuera hacia adentro. Es una defensa completa contra el envejecimiento. Comencemos con LUMINES. LUMINES es una línea anti-envejecimiento para el cuidado de la piel que utiliza tecnología avanzada. El primer paso es purificar tu piel con la crema limpiadora. El paso dos es el suero de rejuvenecimiento celular. El suero es el producto estrella. Reduce la aparición de líneas finas y arrugas, dejando su rostro totalmente revitalizado. El paso tres es genial. Comienza con una crema hidratante por la mañana, que te protege contra los dañinos rayos del sol durante el día. Y termina con la crema nocturna de reparación avanzada, que es un arma secreta para aplicarse antes de ir a la cama que repara tu piel, mientras duermes. Bueno, por dentro me siento como de 25 años. Me preocupan las arrugas y pareciera como si cada vez que me miro al espejo hubiera una nueva. Acabo de cumplir 30, así que estoy más consciente que nunca de mi cara. Nunca cuidé de mi piel de la manera en que debería hacerlo. Nunca me cuidé con protector solar. Rosa se ajustó aquí, en las mejillas y en el área de la frente. Las que me salen alrededor de los ojos y de la boca. He pensado que voy a hacer al respecto. He luchado con el acné durante toda mi vida, y pareciera como si los limpiadores que he utilizado hubieran resecado mi piel. Es como escoger entre la piel reseca o el acné. Siempre pensé, los tratamientos o las cremas para la piel son para las chicas. Pero mientras más lo pienso y lo pruebo, ¿saben? Está haciendo la diferencia. Me encantó cómo se siente Luminés. Es muy sedoso y realmente suave con mi piel. No es grasoso, lo cual me encanta. La ligereza del producto es muy refrescante cuando te lo pones. En realidad me va muy bien y se siente natural. No es complicado, se aplica fácilmente. No se siente pesado ni grasoso y me siento refrescada. Y mi cara se ve tan bien y radiante. Me encanta el suero. Ese es mi producto favorito. Me encanta lo mucho que aclaró mis manchas faciales y mis manos. Mi molestia era lo rápido que mis manos habían envejecido. Sí había probado productos que no parecían funcionar, pero el suero niveló los tonos de mi piel. Es muy bueno. Luminés realmente funciona. Pero, ¿qué tal si quisieras resultados inmediatos? No me refiero de un día para otro o en lo que tarda un tratamiento facial. Estoy hablando de ahora mismo. Esto no es ciencia ficción. Esto es la realidad. Este producto es tan poderoso que se realizó una demostración en vivo en miles de personas una y otra vez. Y está claro. Rejuvenecido instantáneo es una razón más por la que Llenés es líder mundial en antienvejecimiento, removiendo los signos de la vejez en segundos. Otro es una mezcla botánica de antioxidantes que recargan tus sistemas internos. El ingrediente clave es el resveratrol. El resveratrol defiende contra el estrés oxidativo y ayuda a mantener un sistema inmunológico sano. Un sobre al día puede ayudar a que tus células estén más sanas, que vivan más tiempo y a que te veas y te sientas genial. Se llama Reserve. Hablando de suplementos, con miles de opciones disponibles, ¿cómo sabemos cuáles funcionan en realidad? No lo sabemos. AM-PM es un conjunto de suplementos comprobados que sirven para combatir los signos del envejecimiento y ayudar a las células del cuerpo para que funcionen adecuadamente. AM te brinda la concentración y energía que necesitas para comenzar tu día, mientras que PM te da una noche de sueño reparador. Así tu cuerpo se enfoca en la renovación y mantenimiento celular. He aprendido que verse y sentirse más joven requiere mantenimiento. Y un mantenimiento sencillo comienza con lo básico, nuestro apetito. Las estadísticas demuestran que el incremento de la obesidad y el aumento de peso se están expandiendo por el mundo. Y la realidad es que le sucede a cualquiera. Por fortuna, con tecnología avanzada y un sistema a prueba de fallas, las personas están recuperando el cuerpo que desean tener. Comienza con el bloqueo de los dolores estomacales usando Shape, quemando la grasa corporal no deseada usando Fit y construyendo músculos fuertes y con tonalidad saludable usando Pro. En conclusión, cuando se combinan alimentación saludable y ejercicio, los productos ZenBody le abren las puertas a un óptimo equilibrio, permitiéndole a tu cuerpo trabajar como debería hacerlo, en perfecta armonía. Así que, ¿aprendiste sobre factores de crecimiento, resveratrol, suplementos comprobados y pérdida intensiva de grasa? ¿Has oído sobre los telómeros? Yo tampoco. No tenía idea de cuán importantes son en realidad. Miles de estudios ahora muestran la conexión entre los telómeros cortos y el envejecimiento celular. ¿Y esto? Este es el suplemento anti-envejecimiento más avanzado que hay a la fecha. Finiti contiene la única mezcla patentada de ingredientes naturales, conocidos para alargar los telómeros cortos de manera segura y mantener células madres sanas. Entonces, en conjunto, estos productos se convierten en el sistema para intensificar la juventud. Juntos, producen un efecto dominó y ayuda a reparar el ADN. Promueve el crecimiento de las células, alarga los telómeros y se enfoca en tu salud a nivel microscópico, algunos funcionando desde afuera hacia adentro y otros desde adentro hacia afuera. Yes es el sistema anti-envejecimiento más avanzado que hay en el planeta y es exclusivo de una sola compañía. Genes. Entonces, ¿qué significa todo esto? Significa que Genes está cambiando la vida de las personas alrededor del mundo. Decenas de miles de personas de todas partes ya se ven más jóvenes y se sienten más jóvenes. Las personas son más felices y se sienten seguras. Todo gracias a Yes. Genes realmente está redefiniendo la juventud. Puedes verte y sentirte mejor. Tú decides dónde y cuándo quieres trabajar. Comenzar a tiempo parcial, hacerlo de tiempo completo. Te vuelves parte de un equipo con líderes que de hecho se preocupan y quieren verte tener éxito. No solo para cosechar los beneficios de estos productos, sino para generar una increíble ganancia. Todo haciéndolo en el volumen que se genera al compartir todos los productos Yes. Mientras más volumen se genere y más grande sea el equipo, se le paga a más gente. Elige las estrategias que funcionan mejor para ti. Es tu vida y tienes el derecho de tomar decisiones. Es un plan comprobado. Con hasta seis fuentes de ingreso. Las personas generan $26,250 dólares a la semana. A la semana. Piensa lo que podrías hacer con eso. Retiro, hipoteca, deuda. Esas son palabras que nos preocupan y que afectan cómo vivimos. Pero las personas han tenido la posibilidad de tomar viajes de incentivo a destinos exóticos. Han vivido estilos de vida gratificantes. Y han ganado algo que no tiene precio. Mis años 20 se me fueron como agua porque trabajaba siete días a la semana. Algunas veces, doce horas al día. Y eso era todo lo que hacía, trabajar. Crecí muy pobre, así que yo quería tener éxito. Sabía que el trabajo duro algún día me lo pagaría. Pero parecía que cada día estuviera en una carrera de ratas. Antes de Jenesse, yo era ama de casa de tiempo completo. Ahora soy mamá soltera. Antes de Jenesse, administré mi propio salón de belleza durante 10 años. Tenía $15 en mi cuenta bancaria. Cuando entendí el negocio desde adentro hacia afuera, me encantó. Mi vida cambió completamente. Puedo pasar más tiempo con mi hija. Concentrarte en tus metas. Y esta compañía te ayudará a conseguir absolutamente todo. El diamante promedio en Janaz gana más de un millón de dólares al año. Llegué a diamante justo después de cumplir un año con Janaz. Te cambia la vida. Veamos los hechos. Se ha reportado que el mercado anti-envejecimiento alcanzará más de $300 billones de dólares en ventas en los siguientes tres años. Entonces, ¿qué significa? Las personas no desean envejecer. Y gastarán mucho dinero esperando encontrar un secreto. Un secreto que Janaz ha comenzado a develar. En este momento, las personas están utilizando sus teléfonos, computadoras, tabletas y redes sociales para compartir Janaz. Es tecnología que ya saben usar. Con solo el toque de un botón, las personas están ganando la vida en todo el mundo. Lo mejor de todo es que están usando una infraestructura global que ya está puesta en marcha. Eso no es solo innovación. Es genialidad. Es fácil. Con productos que son fáciles de usar, distribución en más de 85 países y la posibilidad de hacer el negocio desde cualquier lugar. Se te da más tiempo para pasarlo con tu familia y la oportunidad de disfrutar tu vida a cualquier edad. Esto ya está sucediendo. Todo gracias a que la gente quería cambiar su futuro. Gente como tú. Janaz no solo está redefiniendo la juventud. Está redefiniendo vidas. Esta es mi parte favorita. La gente. Janaz no tuvo un comienzo como el de las demás empresas. Se creó a partir de unas personas que vieron una necesidad y la satisficieron. Los fundadores son Randy Ray y Wendy Lewis. Con los pies en la tierra, estos multimillonarios vienen de orígenes humildes y en las últimas décadas, juntos, han construido empresas sólidas y viables. Una fue colocada por la revista Inc. dentro de las 500 empresas privadas de más rápido crecimiento en los Estados Unidos. Randy ha sido reconocido en la revista internacional Who's Who. Mientras que Wendy fue reconocida recientemente como una de las 20 mujeres de mayor influencia por la revista Direct Selling News. Gracias a que es un negocio familiar, ellos han establecido un legado que continuará y durará por generaciones. Randy y Wendy son constructores. Saben que el verdadero éxito se alcanza ayudando a otros a tenerlo. Sienten una gran pasión por cada distribuidor que realiza sus sueños. Ellos saben lo que es ir cuesta arriba y luchar. Y eso hace que esta compañía esté realmente conectada. Es cercana, pero global. Y eso me encanta. ¿Qué otra cosa me encanta? Que ellos... Que ellos dan. Jeness basa su cultura en el principio de que no hay nada más valioso que la familia. Jeness Kids es la beneficencia que trabaja de la mano con Free the Children. Una organización que potencia las juventudes, que les ayuda directamente a los niños menos privilegiados de todo el mundo. Juntos comprenden que los niños son el futuro. Y como socios, Jeness Kids está ayudando a construir un programa holístico y sostenible. Se llama Adapta Village, lo que significa que están causando un impacto dramático en las familias para toda la vida. Jeness Kids ha ayudado a dar comidas a 2 millones de víctimas a nivel mundial. Su meta es alimentar a 10 millones de niños dentro de los siguientes 6 meses. Quizás es una compañía joven, pero ya es un gigante. Gracias a su plataforma, Solida está clasificada como la tercera compañía de más rápido crecimiento en la industria. Y se ha convertido en una de las 100 mayores compañías de venta directa en el mundo. Estas son las estadísticas que llaman la atención. Y sin lugar a dudas, Jeness está redefiniendo el éxito. Bueno, esto es mucho a tener en cuenta. Pero como dije antes, es tu vida. Y es tu elección. Este es el punto. Sin dudarlo, Jenessa ha cambiado las reglas del juego. Ahora el camino hacia una vida mejor se volvió más sencilla. Haz más. Luce más joven. Disfruta la vida. Esto es lo que llaman la generación joven. Deja de sentir miedo. Sentir miedo es fácil. Tener valor es más difícil. Mi punto es este. Al final del día, vas a mirarte en el espejo y vas a dudar sobre lo que hiciste. Y justo ahora, estás vivo. Tu corazón late. Haz que cuente. El final del día, vas a darnos. Gracias.